DEBRAGRIN Aquí, Debragrin, líder de la cuadrilla local de mineros kelmorianos. Necesito evacuar a mi gente cuanto antes. No podemos iniciar la secuencia de despegues sin atraer a los infestados. Necesitamos que nos protejan hasta que levantemos vuelo. Hay varias naves listas para despegar. Acérquense a una cuando puedan para que se prepare para el despegue. Cronoimpulso en lidia. Ahora nuestras estructuras podrán operar con más eficiencia. ¡Ese es listo! 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 Están atacando la base de nuestro aliado ¡Es él! No te preocupes, es algo temporal Están atacando a nuestras fuerzas Parece que a esta colonia le espera una pelea ¡Es él! ¡Listo! Comandante, uno de mis pilotos se está poniendo ansioso Quizás intente despegar sin ustedes ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Listo! Para servir ¡Es él! ¡Hay un Apocalipsis listo para engendrarse! ¡Imposible cumplir esa orden! ¡Es él! ¡Listo! Ese idiota encendió los motores La nave no sobrevivirá sin su ayuda, comandantes Están atacando la base de nuestro aliado Están atacando a nuestras fuerzas El Alexander está preparado para el lanzamiento Están atacando nuestra base B.C.E. Listo Ah, el Alexander Me alegra que Gerardo no tuviera que ver algo así B.C.E. Listo Parece que mi estructura requerirá más de los casos Parece que a esta colonia le espera una pelea El enemigo prepara un ataque a nuestra base Mutación completa Están atacando a nuestras fuerzas Están atacando nuestra base La nave está lista para partir Ya pueden abandonar la zona, comandantes B.C.E. Listo Parece que a esta colonia le espera una pelea Están atacando a nuestras fuerzas Están atacando la base de nuestro aliado B.C.E. Listo B.C.E. Listo Están atacando a nuestras fuerzas B.C.E. Listo La infestación tiene sus fortalezas, ¿sabes? Parece que a esta colonia le espera una pelea B.C.E. Listo B.C.E. Listo B.C.E. Listo Parece que a esta colonia le espera una pelea B.C.E. Listo Están atacando la base de nuestro aliado Los infestados son una cosa Pero las fuerzas de Amon son una amenaza mayor Elimínenlos Están atacando a nuestras fuerzas Mutación completa Imposible cumplir esa orden Parece que a esta colonia le espera una pelea Convertiremos la estructura durante un tiempo Ese es portapeste Mató a muchos de los nuestros cuando comenzó la infestación Intenten devolverle el favor El enemigo se acerca a una nave No les queda mucho tiempo para detenerlos Los de esa nave no dejan de alentarlos Y yo tampoco Están atacando a nuestras fuerzas Están atacando la base de nuestro aliado B.C.E. Listo Y eso Están atacando la base de nuestro aliado Están atacando a nuestras fuerzas Mi apocalisco está listo Parece que a esta colonia le espera una pelea Nuestros B.C.E. corren peligro El Alexander está listo para comenzar a operar Imposible cumplir esa orden Imposible cumplir esa orden Hay que moverse comandantes La gente de esa nave prefiere morir huyendo que esperando No sé si quieren encargarse de portapeste Pero parece que tiene ganas de escabullirse No sé si quieren Nuestro enemigo se está moviendo Debemos estar preparados Tienen que llegar a esa nave antes de que la destruyan los infestados Si duplicamos la infestación Multiplicaremos nuestra fuerza ¿No crees? Están atacando nuestra base de nuestro aliado Parece que a esta colonia le espera una pelea Unidades camufladas Muy inteligentes Desplieguen nuestros detectores Están atacando la base de nuestro aliado Parece que a esta colonia le espera una pelea Y eso es otra mutación, Zerg Mutación completa Están atacando a los BCE Están atacando a los BCE Están atacando a los BCE Estos erradicadores están fuera de control Podrían ser peligrosos Traten de destruirlos ¿No lograron matar a Portapeste? No se preocupen Si vamos a morir los dos Prefiero que los dos vivamos Esa nave está a salvo Pero hay muchas más que necesitan su ayuda Aquí vienen Esa nave no durará mucho contra ellos Están atacando la base de nuestro aliado Estoy muy orgulloso de esta criatura Están atacando la base de nuestro aliado El Alexander vuelve a surgar los cielos Han salvado a muchos comandantes Estamos en deuda Esa nave está perdiendo combustible Si no despega pronto No logrará llegar a la órbita Eso es otra mutación Mutación completa Están atacando a nuestras fuerzas Parece que el enemigo Pretende atacarnos de manera directa Aquí vienen los infestados Mantenganlos alejados, comandantes Están atacando nuestra base de nuestro aliado Parece que a esta colonia Le espera una pelea Están atacando a nuestras fuerzas Están atacando la base de nuestro aliado El anexo Están atacando la base de nuestro aliado Están atacando a nuestras fuerzas Parece que a esta colonia Le espera una pelea Están atacando nuestra base Están atacando a nuestras fuerzas El enemigo está en movimiento Detengan los comandantes Se dirigen a la nave de nuevo Ya saben qué hacer No podrán atacar a los Erradicadores Una vez que regresen al complejo Apúrense si quieren destruirlos La evacuación marcha bien, comandantes Tienen que seguir protegiendo esas naves Mi apocalipsis Mi apocalipsis Mi apocalipsis está listo Mutación completa Si las fuerzas de Amon llegan a esa nave La destruirán en un segundo No lo permitan Juan ha dado un blanco sobre mi gente Y ya les está apuntando Si perdemos una nave más No habrá suficientes para salvar a los que sobrevivan Han exterminado a los Erradicadores Esas chatarras no hicieron nada para protegernos El Alexander está preparado para el lanzamiento Ahora yo controlo el Alexander Parece que a esta colonia le espera una pelea Están atacando a nuestras fuerzas Parece que a esta colonia le espera una pelea Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestras fuerzas Parece que a esta colonia le espera una pelea Imposible cumplir esa orden Están atacando a nuestra base Están atacando a nuestros aliados Parece que a esta colonia le espera una pelea Están atacando a nuestras fuerzas Las fuerzas enemigas avanzan hacia nuestra base Parece que a esta colonia le espera una pelea Parece que a esta colonia le espera una pelea Parece que a esta colonia le espera una pelea No te preocupes Es algo de poder Están atacando a nuestro aliado Están atacando a nuestras fuerzas Están atacando a nuestra base Están atacando a nuestra base Están atacando a nuestras fuerzas Están atacando a nuestras fuerzas Hay un apocalisco listo para engendrarse Parece que a esta colonia le espera una pelea Están atacando a nuestra base Están derivados Están atacando a nuestras fuerzas a esta colonia, le espera una pelea. Están atacando a nuestras fuerzas. Ataque enemigo en camino. Se dirigen a una de las naves. Están atacando a nuestra base. Parece que el enemigo está avanzando. Prepárense para enfrentarlos en combate. Parece que a esta colonia le espera una pelea. El Alexander está listo para comenzar a operar. Con suerte Amon lo pensará dos veces antes de volver a intentarlo. Pero lo dudo. Los tripulantes de una nave están entrando en pánico. Creo que el piloto está por apretar el botón de despegue. Están atacando a nuestra base. Están atacando la base de nuestro aliado. Están atacando a nuestras fuerzas. Y eso es otra mutación, Zerd. Una fuerza enemiga se dirige a nuestra posición. Los infestados avanzan hacia esa nave. Solo ustedes pueden frenarlos. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestra base. Parece que a esta colonia le espera una pelea. Están atacando la base de nuestro aliado. Están atacando nuestra base. Tenemos un problema. Una nave se está preparando para despegar sola. Imposible cumplir esa orden. Están atacando a nuestra base de nuestro aliado. Están atacando a nuestros aliados. Mutación completa. Están atacando nuestra base. Veamos qué podemos hacer. Un poco más de infestación. Estoy muy orgulloso de esta criatura. ¡Ese es el problema! ¡Ese es el problema! Se acabó el tiempo. Esa nave va a despegar, les guste o no. No sobrevivirán solos. Despegue exitoso. Al menos algunos sobreviviremos. Y eso es otra mutación, Zerd. Están atacando a nuestras fuerzas. Están atacando a nuestros aliados. Con el pulso activado. Ahora nuestras estructuras podrán crear unidades donde llegar mucho más rápido. Esa es otra mutación, Zerd. Imposible cumplir esa orden. Si duplicamos la infestación, duplicaremos nuestra fuerza. ¿No crees? Están atacando la base de nuestro aliado. ¡Pelea! Están atacando nuestra base. Están atacando la base de nuestro aliado. Están atacando la base de nuestro aliado. Están atacando a nuestra fuerza. Están atacando la base de nuestro aliado. El enemigo está en movimiento. Deberíamos interceptarlos. Fue una pelea. Eran los últimos. No tengo palabras para agradecerles, comandantes. Están atacando la base de nuestro aliado.